¡Vamos, Gabo! ¡Bien! ¡Acábalo, Gabo! ¡Acábalo ahí! Trabaja, Gabo, trabaja, trabaja, Gabo A los tuyos, a los tuyos Empieza a golpear, empieza a golpear ¡Taquilo, Gabo! Porque como dice, la corraja fue ¡Trabaja, trabaja, trabaja! ¡Trabaja, trabaja! ¡Eso! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Sigan detallón, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Sigan detallón! ¡Bonrillazo en el mundo! ¡Bonrillazo! ¡Eso! ¡Otro! 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 ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Lánzale, lánzale! ¡Ya! ¡Lánzale! ¡Lánzale! ¡Gañadores, representantes de Esquina Azul, directamente de Madrid 20! ¡Aquí venganme!